Hola señora Cristina del Valle en diálogo en esta visita a Azul, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en Azul por muy poquito tiempo porque vine y esta misma noche me voy. Me hubiese gustado quedarme más, es una ciudad con muchísimo movimiento. Y te agradezco poder saludar a toda la gente de Azul por tu intermedio y por tu canal. Cristina, ¿esta gira los lleva por todo el país a Darío Víctor de Dios? Por todo el país y Uruguay. Hicimos el interior de Uruguay a fines de abril y mayo y ahora vamos a hacer Montevideo el mes que viene. Quiero poder decir, del cuarto poder podrá. ¿Y qué te puedo decir? Que es una comedia muy roidera, que la gente se ríe muchísimo desde que empieza hasta que termina, y que lo pasan muy bien, que es una comedia muy agradable. Cristina, siempre fuiste muy historiónica en televisión, en teatro, cuando has abordado la comedia. El drama, ¿no? Sí, yo he hecho mucho drama, hice teleteatros, hice obras muy importantes, hice mucho drama. Con dos cuerdas muy ricas para explotar. Sí, lo que pasa es que últimamente me he dedicado más a la comedia. Y bueno, y aquí estoy haciendo comedia. ¿Tiene proyectos para televisión? No, en este momento proyectos de televisión no. Hasta que no termine con esto, es imposible porque no estoy nunca en mi casa. ¿Y qué impresión te da la televisión argentina hacia 1999? Bueno, hay muchos programas buenos, y hay otra televisión que a mí no me gusta. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, donde se cuentan tantos cuentos, el humor está basado en cuentos. A mí eso no me gusta, a mí me gustan los programas de humor. El programa que tiene una construcción dramática, humorística. Claro, un programa que tenga construcción y que se base en el humor, pero que sea un programa con principio, medio, o sea, desarrollo y final. Donde el actor pueda desarrollar todo un personaje intensamente. Donde se pueda desarrollar un personaje, vos lo dijiste, donde se pueda crear. Cristina, muchísimas gracias por este pequeño diálogo previo a la función del cuarto poder podrá en nuestro amado y querido teatro español. ¿Qué impresión te da nuestro teatro? Ah, el teatro es hermoso. No tengo palabras para decirte lo que es este teatro. Yo realmente pregunto siempre lo mismo porque nosotros los azuleños, y tenemos uno de nuestros grandes orgullos, es nuestro querido teatro español. Bueno, pues pueden sentirse muy orgullosos porque es un teatro precioso. No en todos los lugares que vamos encontramos teatros así. Hay algunos que sí. Hay algunos lugares que hay teatros lindos, pero este realmente es muy lindo. Siéntanse muy orgullosos y cuídenlo mucho y generen muchos espectáculos. Porque la cultura es lo que hace a los teatros. Así pasó la opinión de Cristina del Valle en TV2 Informa. Darío Víctor y con nosotros, de raza actor, ¿no? De raza, sí, clase, género, todo actor. Desde chiquito actor. Desde cuando iba al colegio a la primaria. Todos los versitos de fin de año me lo hacían decir a mí. Y bueno, y ahí seguí. Y ya hace 62 años de teatro, más la experiencia anterior. Bien, todavía dedicado a esto. La gira, salir de gira, implica un contacto con otro público diferente. Sí, evidentemente es otro público, es gente que te está esperando, gente más cordial, más afectiva y más te lo demuestra, ¿no? Cuanto más sencilla la gente, más cálida. Claro, y además no tienen los problemas que tiene la gente de la capital, que está corriendo detrás del vencimiento, del descubierto del banco. A lo mejor acá también, pero se nota menos. Pero allá en la capital la gente tiene otros problemas. El cemento de la selva es extraño, el estrés es terrible. Yo lamentablemente no me puedo ir porque mi sede tiene que estar ahí por mi trabajo. Pero me hubiera gustado mucho vivir en un pueblo estos últimos años de mi vida, por ejemplo. Pero los últimos años, antes de llegar al 2000, lo encuentran en plena gira, fértil, artísticamente. Viene, si es posible, me van a encontrar en el 2002 también. Porque yo le pido a Dios, lo último que le estoy pidiendo a Dios y todos los días es que cuando me llegue la hora me saquen de un escenario, no de una cama ni de un sillón. Maravilla, es lo que es toda una vida dedicada a una vocación. Mira, esta semana pasada estuve sin trabajarlo. Porque dos plazas que había programado me levantaron el espectáculo por falta de venta. Y la pasé muy mal en mi casa. Me la paso tirada en la cama viendo televisión. Y esto no me hace bien. A mí me hace bien moverme, trabajar, estar activo, estar vivo. ¿Te das cuenta? Entonces mi mujer me dice, Dios quiera que no se te pare nunca el trabajo porque sos inaguantable. Claro. Y yo sé que es así. Pero lamentablemente a veces uno tiene que parar un poquitito. ¿Y el cuarto poder podrá? ¿Viene bien? Viene bien. Viene bien. La comedia es muy divertida. La gente la pasa bomba. Ya estamos recibiendo aplausos de pie un poco por la comedia, un poco porque yo sé que me están homenajeando. Porque ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra. No, ya está en categoría prócer. Sí, prócer. ¿Qué arpa? Arpa cualquiera la puede recibir en cualquier momento. Ese es el Oscar honorario que nos espera. Y lo lindo que tiene en la vida, que no se ve nunca cuando llega. Bueno, ¿qué va a ser? Darío, no lo entretenemos más. Ya el público está esperando para empezar la función. Claro. Y les mando un abrazo a todos los que no pudieron venir. Y la próxima vez no se olviden. Que cuando yo vengo acá siempre traigo algo para reírse. Chao, hasta siempre. Hasta siempre. Y ahora agarró el spray y el sucio al espejo que aquel nos limpió. Sí, jugando seguro que juega, doctora. Tenemos que cerrar la disciplina de este lugar, pero sin violencia. Ustedes creen mis manos y yo tendré los ojos. No, 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 no. Y aquí en el знаю porque nadie les dije que no partido. Y yo me acuerdo. Ok, gente, yo soy especialista. Así que yo lo veía. ¿Qué vas a hacer ahora? Hasta que me hagan un nuevo contacto. Me lo arreglaré con los alumnos. Gracias. Estamos esperando que quite el pie del acelerador para poder iniciar el diálogo. La señorita es la doctora Patricia O'Donnell, de quien le hable. No, 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 déjame. No le voy a dar la mano porque no me la desimpecé. El señor se llama Piero Tormio. Bueno, usted me tiene que llamar Faber, Faber, Faber 2, como me llama Piero Tormio, ¿no? Crédica, mire, el creativo viene por el lapicito, ¿no? No era un mismo que levantaba huevos tanto a la provincia de Buenos Aires, pero ahora el cabezón igual le cambió toda la cara. Entonces, ¿sabes quién le viene? Aquí tocamos, aquí lo tocamos. Total, que la cosa se puso tan puliría que estuve de la gana. Pero el optimo me quedó, ¿me entiendió? ¿Ciego? ¿En qué idioma habla? Sí, pero el profesor Reyes no me entiende. No está intentando. Doctora, sigo con los datos que tengo. El señor es argentino. ¡Argentino hasta la muerte, nacido en Italia! Bueno, me pide con la doctora, me tenía que confesar. Sí, señor. ¿Y qué te entiendes? ¿Vos crees que te entiendes? Yo soy maricón. De nada. Con esta gran casa. Sí, doctora. El señor declara, no te dirijo, y por ahora que lo sepa, los descendentes italianos, apolitano, español y caliente, y música del pueblo. Vive solo y no tiene compromiso con la obligación del pueblo de nadie.